Mira, baby, tú sabes que hay una noticia que ha sorprendido a todo el mundo, porque tú sabes que la belleza es relativa y depende mucho del ojo de quien la está viendo, de quien la vea. Y en el que esta controversia es porque Robert Pattinson es elegido como el hombre más bonito del mundo, del planeta. Porque es que es una... Esto es por un grupo de científicos. Sí, una proporción y no sé cuántas cosas. Ajá, que han determinado que es perfecto en todos los niveles. Es decir, gracias al uso de mapping facial o mapeo de rostro, una antigua técnica china que ayuda a identificar, a valorar la piel, los científicos liderados por el doctor Julián Da Silva, director del Centro de Cirugía Plástica y Estética Avanzada en Londres, determinaron no sólo que es perfecto por la posición de su frente, sus ojos, barbilla y anchura de nariz, sino que se correspondería con un asombroso 92.15% en la famosa escala del número de oro griego, también número aureo o escala de belleza P, una regla que se relaciona a la belleza y las matemáticas en busca de la perfección. En el segundo lugar están Henry Cavill, en el tercer lugar Bradley Cooper, en el cuarto Brad Pitt. No, espérate, pero espérate, espérate, espérate. En tercer lugar Bradley Cooper y en el cuarto Brad Pitt. Ah, no, yo creo que la máquina tiene que tener un problema. No, 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 no. No, no, es por la proporción. Pero tú no escuchas. Yo te apuesto a ti, que si me preguntan a mí, Bradley Cooper y Brad Pitt están mejor proporcionados que Robert Pattinson. No, pero no fue a ti que te preguntaron. Pero además, claro, pero este es un estudio científico, París. Seguimos. Lo siento, continuamos. El sexto puesto se lo han repartido los actores. Hugh Hexman, Idris Elba, Brian Gofflin. Y ahora te va a acabar de morir con lo que yo te voy a decir. Dale. Kenji West. A mi amor. Tú lo dijiste. No, bueno, yo, yo, señores, yo, yo lamento a quien le, a mí Kenji me parece un moreno muy, muy hermoso. Para mí. Pero horroroso, pero horrendo, ordinario. Para mí es un tipo, él no es feo. Ay, sí, yo no estoy de acuerdo contigo, mi amor. Como negro, Idris Elba le da 35 patas. Bueno, espérate, pero esos son otras aguas. ¿Quién es quién? Ah, Enrique Cuelli como negro es un negro. No, eso sí, espérate, pero yo no estoy comparándolo con Enrique. Enrique le da 30 patas a Calle, y eso es verdad. Pero Calle no, para mí, es su tipo, no es feo. No, de sus acciones son. Los de Kylie, esa niña hay que revisarle los ojos. Porque, de verdad, esa niña oficialmente deberían entregarle una placa que diga como vidrio. Mira, muchacha, es verdad. La cuestión es que él declara que en estos cinco son casi todas las categorías porque tienen unos rostros de estilo clásico y una barbilla fantásticamente pincelada. Es decir, en la única, en la única que él no tuvo puntuación alta, que fue la más bajita, Robert Pattinson, fue porque tiene los labios muy finos y planos. Ok. Es decir, en todas las demás, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo estoy impactado y en shock porque yo me lo encuentro que él es buen moncito, como un muchachito bonito. O sea, que en la fila los bonitos padres no lo sacan. Bueno, entiendo que los otros son físicamente mejores, pero tú me vas a dejar a mí, óyeme, porque ellos sacaron como 10 también. Dentro de los 10 también está, ¿cómo es que se llama este, el que a ustedes les gusta mucho, George Clooney? Sí, está también ahí, está también David Beckham. Ay, que mira, yo tuve la oportunidad de ver. Ay, yo pensaba que era que yo tuve la oportunidad de conocerlo. No, no. Tuve la oportunidad de ver un documental de David Beckham que tenía que jugar en los cinco continentes, creo que en siete días. ¿Y lo hizo? Sí, sumamente interesante, sumamente interesante. Pero eso él lo hizo porque le llenaba algo, porque quería contribuir algo. No, 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 era una actividad benéfica, búscate información de eso. Ah, pero eso está muy bien, porque si es porque se iba a ganar unos cuartos, que le iban a ganar unos cuartos. No, 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 era una actividad filantrópica. Ah, pues está muy bien, mira. Por otro lado, te comento, y esto con un comunicado oficial, la Cervecería Nacional Dominicana, dijo que sostiene su posición de mantenerse al margen del conflicto por el cual atraviesa la Asociación de Colonistas de Arte, a ProArte, llamó al gremio a la unidad para iniciar el desarrollo de premios soberanos. La compañía sostiene su posición de mantenerse al margen del conflicto por el cual atraviesa actualmente a ProArte, por respeto a la relación que por más de 20 años los ha unido a la asociación que agrupa a los colonistas de arte del país. Manifestó su confianza en que los miembros del gremio encontrarán una solución definitiva a las diferencias que los afecta, lo que permitirá que la premiación más importante del país, que el premio soberano, se lleve a cabo como en años anteriores. Es decir, ellos dicen que hasta que ellos no se pongan de acuerdo, que no lleguen como a solucionarse el conflicto que hay con relación a la demanda de una plancha hacia otra. Ellos no se van a involucrar en los premios, pero ven acá, no se van a involucrar en los premios soberanos. Hasta el momento, y por eso es que no se está hablando de los premios ni nada. Sí, no hay fecha. Aunque salió, aunque salió, digo una cosa, porque sabe que a la gente le encanta especular. Ajá. Dice que ya a ProArte tiene una fecha apartada en el Teatro Nacional. Bueno, pero ellos podrán tener fecha apartada, pero los cuantos, ¿quién se lo da? No, pero la fecha no es ahora mismo, mi amor. ¿Hara cuándo? También dicen que ellos son los ganadores. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues ya cuando lleguen a un acuerdo. Ajá. Porque si no se diga próximo, próximo, próximo. Ah, o sea, un bando. Tiene la fecha apartada. Sí, un saludo para todo el que me escribe, diciéndome que me están escuchando con... Hola, Ángela, love you. ¿Qué es tu tarea, love you? Esa desabrosa, desabrosa. Mira, aquí está la información, baby. David Beckham, el fondo de UNICEF, Beckham-David, a principios de, eso fue en 2015, con motivo de su décimo aniversario como embajador de buena voluntad de UNICEF, viajó a Nepal, Buenos Aires, Djibouti, Miami y a la Antártida, donde disputó partidos con la gente de la comunidad local. Recuerda estar sentado en un avión y discutir esta idea con amigos si nunca pensamos que fuera a convertirse en una realidad. Ya sea como jugador o fuera del campo para UNICEF y otros socios de beneficencia, he visto el efecto transformador que el deporte, y en especial el fútbol, tiene en la vida de la gente. Este viaje épico, decía en aquel momento, me permitirá mostrar el lado positivo del deporte que amo y hacer brillar una luz en la pasión y el interés de las personas que juegan este deporte como una fuerza para hacer el bien. El momento también era compartido por su esposa. Estaría en Papúa, Nueva Guinea, en viaje. Siete juegos en siete continentes. Y lo pudo hacer. Interesante. Si usted tiene la oportunidad de verlo, búsquelo. Si usted tiene la oportunidad, búsquelo para que lo vea. Ah, no más, baby. Sí, quiero saludar a Omar también, que está escuchando el programa. ¿A quién? Omar Rodríguez, nuestro amigo. Ah, nuestro amigo, que nos pueden invitar a comer en cualquier día. Ay, sí, el cerdo en la caja china. ¿Qué le haces? Hay cerdo en la caja china, por supuesto, claro que sí. ¡Soyla! Oye, ya confirmado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí se va a rifar el avión presidencial, para obtener dinero, para comprar equipos médicos para los hospitales del país. ¿Quién quiere viajar? ¿No él viaja en clase económica? El sorteo se realizará el martes 15 de septiembre, a las ocho de la noche. Quien compra un cachito nos estará ayudando a resolver el problema que nos dejaron los gobiernos paraólicos. Se va a realizar ese dinero. M, para una causa humanitaria muy importante. Señaló que no se entregará el avión, sino premios en efectivo de 20 millones de pesos a cada uno de los 100 cachitos ganadores. Porque, óyeme, ellos lo que quieren es, supuestamente es para rifarlo, pero es para obtener dinero, para después dar esos premios en efectivo, pero su objetivo principal, el del gobierno, es podérselo vender a una corporación, a una empresa, a una persona, a ese avión. O sea, que lo van a rifar y después lo van a vender. Ajá. Ah, bueno. Pues yo no entendí. Sí, 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 sí. Pues él, es que... O sea, ¿cómo lo van a rifar? Lo van a rifar. No, 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 no. Lo que pasa es que... Supuestamente es una rifa, entre comillas, la gente va a comprar este boleto, pero realmente tú lo que estás comprando es que los premios son en efectivo. Exacto, son premios en efectivo. Y lo que costaría el avión... No, 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 tú estás... Es una rifa. O sea, te van a dar un... O sea, te van a ganar un premio, pero no te van a entregar el avión. Óyeme, lo que costaría el avión lo van a dividir en cien ganadores. Ya. Exacto. Y cada ganador se va a sacar una porción. Ajá. Ve, pero tú te enteraste de lo que pasó a propósito del tema de coronavirus. ¿De quién? Del señor que se murió. No, mi amor, de uno que fingió tener coronavirus para ser famoso. Ay, sí. Mi amor, un youtuber está preso. Pero por supuesto, por supuesto. Bien preso. Yo quería grabar un video y no se le ocurrió otra idea, otra cosa que fingir que tenía coronavirus a bordo de un avión. Habían pasado dos horas desde el despegue de Toronto del vuelo West Jet Flight... West Jet Flight 2702 con destino a Jamaica cuando el piloto tuvo que dar la vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia. Uno de los pasajeros, James Potok, aspirante a Instagramer, iba contando a todos en la cabina que acababa de volver de Wuhan, epicentro de la epidemia por coronavirus. Y claro, cundió el pánico. Me puse de pie y dije, por favor, escuchen. Acabo de volver de la provincia de Wuhan. Y ya. Contó el propio Potok al canal canadiense Global News. Sin embargo, se extendió más en una entrevista con el medio City News de Toronto. Acabo de volver de Wuhan, la capital del coronavirus. No me encuentro muy bien. Gracias. Dijo que había dicho. Era bueno para la publicidad. Justificó después. Tras aterrizar y comprobar que el joven estaba perfectamente sano, fue arrestado y ha sido puesto en libertad condicional hasta que comparezca en juicio el próximo marzo. Este es proporcionado, se defiende. No es como si llevara una bomba pegada al cuerpo o hubiera sacado un arma. Para quienes están en contacto con nosotros en este momento, es una noticia de algo que pasó en un vuelo de un tipo que dijo que tenía pero que no tiene. Es una noticia. Es aspirante a ser una celebridad y un insuente. Que tú sabes una cosa, yo le hubiera puesto como medida de coerción. Ni que utilizar las redes sociales, ni que concediera entrevista porque él está logrando su objetivo. Exactamente lo que el joven puso. Claro, claro. Antes de ir a juicio, lo está logrando. Bueno, pues un beso, baby. Bye. Y fin de amor.